Hola a todos, soy su amiga Kim y en esta ocasión vamos a hacer el video que quedó pendiente de la caja mágica. Ya la tengo aquí, pero yo les había dicho que les iba a subir el video el lunes, pero no se pudo grabar. Pero ya estamos aquí. Ya saben que siempre tengo mi cráneo especial. En esta época de calor, también muchos líquidos para que estemos bien. También tengo esto que les quiero mostrar. Me lo regalaron hace un montón. Yo creo que vamos a dejar la caja de un lado y ahorita sí me voy a correr porque ya la tengo aquí de frente. Entonces, me regalaron este disco en una expo. Entonces, quiero mostrarles. Es un cantante mexicano independiente de metal. Entonces, no lo he abierto. Está nuevo. Ni siquiera lo he escuchado. Y me lo dieron creo que el año pasado. No, en el 2018 me lo dieron. Fíjense, pasó todo un año porque lo guardé. Porque dije, les voy a grabar ese video. Tiene 11 canciones. La número 1 se llama Voy festejando. La número 2 vuelve ya. El cantante se llama Manolo Nava. Y el disco se llama Persiquidez. Yo lo recomiendo porque lo he oído en vivo. Tengo fotos con él. No he compartido las fotos con él porque no me gusta cómo salgo yo. Pero la próxima vez que lo vea, me tome una foto donde yo esté bien arreglada, obviamente se los voy a mostrar. Ya está abierto, nuevo de su empaque. Y así es como se ve por dentro. No está ni nada. O sea, no está movido nada. Y el disco es completamente original. Fue un regalo que me hizo él cuando fui a verlo en esta expo. Yo participé en esa expo porque acompañé ese día. Me tocaba ir a ver él en el pasar. Cuando fue lo de Esquimo Fashion, a mí me tocaba ir los sábados. Y a Tori le tocaba ir los domingos a recoger y cerrar y todo. Entonces, así viene. Es como las canciones. Está muy bien el disco. Me sorprende que me lo haya regalado. Hay cosas que luego yo no entiendo. Pero luego hablaremos de eso. Y bueno, ya quedó esto que había quedado pendiente desde el 2018. Fíjense. Entonces, pronto lo podremos escuchar juntos. Tal vez haga un en vivo o no sé. Y aquí está la caja. El video pasado había mencionado sobre la caja donde les mostré la muñeca maya que delineé y todo. Esta caja me la regalaron con unas cosas que me van a servir para futuros proyectos. Y les quiero anunciar que el video pasado no se pudo subir en Instagram. Nada más fueron 3 minutos que se pasó de los 15 minutos que te otorga Instagram para subir un video. Y me lo rebotó. Entonces, para que ustedes puedan ver el video pasado, voy a dejar el link en este video sobre Instagram. Y igual el canal se llama Huacala TV con W-K-L-A. O sea, Huacala. W-K-A-L-A.TV Si no, de todos modos, en la cajita de la información va a venir cómo se escribe para que ustedes lo puedan buscar en YouTube. Y puedan ver ese video que habla de cosas muy interesantes sobre unos materiales que compré. Y sobre, ¿qué más será? Ah, sí, sobre el pastel. Entonces, para que lo vayan a ver. Y, bueno, les voy a mostrar. Algo así se ve todo lo que hay aquí. Disculpen si no se me voy a grabar, ¿no? Ah, ya sí. Disculpen mi mano si tapo un poco la cámara y así. Me cuesta un poco de trabajo. Está este papel. Yo sé que todo lo que hay en esta caja me va a servir. Ahí estas cositas. Todo estaba pensado, todo esto estaba pensado y cortado para papiroflexia japonesa 3D. Era un proyecto que esta persona tenía en mente, algo así. Entonces, no sé cuál era la idea de esta persona aquí. De venderlos, regalarlos. Tenía su página en Facebook. Que, pues, ya no existen. Y algo así. No sé. Pero, hay muchas hojas de tamaño carta que me van a servir. Todas las que están completas de tamaño carta las voy a usar para mi nuevo bullet journal porque ya se me acabó y ahorita como no he salido formalmente a comprar un cuaderno. Entonces, voy a usar uno que ya tengo. Voy a cortar las hojas para esta libreta. Esta libreta la tengo desde... No me acuerdo si desde la prepa o desde la carrera. Pero, aquí le voy a poner todo. Todas las hojas. Para hacer el nuevo bullet journal porque ya se me va a acabar la otra libreta. Y, bueno, las que están más chicas, yo creo que vamos a hacer libretas. ¿Cómo ven? Porque están muy a la medida. Miren algo así. De esto. Miren todo esto. No entiendo, pero... Todo, 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 todo. ¿Cómo ven? Pararetes. Esto se lo podemos poner a esquimo para aretes. No sé. Esto ya viene como más dobladito, pero bueno. Iremos viendo y la cajita puse de papel. Este es papel de seguridad o algo así. No tengo ni idea, pero bueno. A ver, puse la música. Bueno, algo así la cajita. Y tenemos muchos cortes, entonces yo creo que saldrían bastantes libretas pequeñas. Y, bueno, voy a ver todos los tamaños que hay de papel. Para cuánto nos alcanza y todo, entonces... Pues sí, prácticamente es papel. Yo creo que todo sirve. Me siento agradecida por esta caja, por todo lo que hay aquí. Todo, 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 todo lo voy a ocupar. Soy una persona amante del papel, entonces... Miren, alguna vez compré de este papel, pero en otra decoración. Entonces todo sirve, todo sirve bien. Entonces, ya iremos viendo qué onda con todo esto, cómo lo voy a ocuparlo. Y mientras voy a despedir aquí el video, amigos. Fue un video muy cortito, entonces era para mostrarles qué había en la caja mágica. Todo lo voy a ocupar. Entonces, para que este video pueda ser subido a Instagram, voy a dejarlo hasta aquí. Y el próximo video, no sé cuándo, pero lo voy a subir en esta semana, va a ser cómo hacer un tag. Ya urse, porque muchos me lo han estado pidiendo en Facebook, de cómo hacer un tag. Ya les enseñé en el video anterior a este, unos stickers que compren el tamaño de la de Hello My Name Is, para los que ya saben de este rollo, los que no, todas sus preguntas serán contestadas en los comentarios. Ahí yo les contestaré todo. Entonces nos despedimos, soy su amiga King, nos vemos hasta un próximo video. Y ya saben que los amo, tomen muchos líquidos, porque hace mucho calor. Y ya saben que en este video todas las opiniones son bienvenidas y se respetan. Y nos vemos hasta la próxima, bye.